¡Suscríbete al canal! 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 MÁLDIOS GENIOS, NUEVO LOS NUEVOS WOW BOX, DOS COMBINACIONES DE PRESAS DE POLLOS, ALITAS Y HAMBURGUESAS, POR SOLO 2,99. KFC, PARA CHUPARSE LOS DEDOS. EN OCTUBRE, UNA MONTAÑA DE GRITOS. MÁLDIOS GENIOS ¡Gracias! ¿Te pasa que dejas las cosas para última hora? Como reservar el hotel de tus vacaciones, tres días antes del viaje. Pero en Open English no queremos que te sientas mal por haber dejado tu aprendizaje de inglés hasta el final del año. La buena noticia es que aún puedes lograrlo. Solo conéctate desde donde quieras y listo. Comienza hoy mismo en openenglish.com. I knew that we'd become one right away. I saw the life inside. So shine bright tonight, you and I. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. Who will you make happy today? La Fillebelle, the iconic fragrance, Lancome. Vivir retornable es elegir y empezar a cambiar poco a poco algunas costumbres. Como la de escoger un lugar en casa para que tus envases estén siempre a mano. O acordarte de llevar los vacíos antes de salir. Para saber que cada vez que te dan ganas de disfrutar, están ahí para ayudarte a pagar menos, usar menos plástico y aportar lo tuyo para un mundo más sustentable. Coca-Cola, vivamos más retornable. Que los cumplas, feliz, bajos precios para ti. Te llenamos de ofertas. Vení pronto aquí. Coto cumpleaños y el regalo es para vos. Vení y podés participar por uno de los mil changos de 10 mil pesos cada uno. Coto, cumplimos con vos. ¿Interesado en una plataforma online donde puedas aprender a crear apps? Bienvenido a NextU. ¿Así que finalmente podré trabajar en lo que me gusta? ¡Exacto! ¿Y podré ser mi propio jefe? ¡Sí! ¿Tendré que esperar años? Para nada, en pocos meses lograrás tus metas. No esperes más y certifícate online en NextU.com. Malditos genios. Luego los nuevos World Box. Dos combinaciones de presas de pollo, alitas y hamburguesa por solo 2.99. KFC, para chuparse los dedos. Bueno, me pediste que viniera, asumo que es importante. Oh, sí, claro. ¿Me prestas tu teléfono? ¿Mi teléfono? No quiero usar el mío, siempre hay riesgo de que el número sea reconocido, sea en la página web. La señora Hudson tiene teléfono. Sí, está abajo, intenté gritarle, pero no escuchó. Estaba al otro lado de Londres. No tenía prisa. Él puede no ser el mejor amigo, pero es el mejor detective. Benedict Cumberbatch es Sherlock Holmes. Sherlock. Estreno martes 6 de noviembre, 10 PM Colombia, Medianoche Chile. Solo por Paramount Channel. Eres fea, eres estúpida. Estas dos historias reales. ¡Te romperé la cara! ¡No vas a tener mi bebé! ¡Te mató! Te enseñarán a cómo... Alíjate de mí. ...no tratar a una mujer. Chicas Poderosas. Lunes, a partir de las 8 PM Colombia, 10 PM Chile. Solo en Paramount Channel. El siguiente programa fue modificado para su pantalla. Anteriormente en el cuento de la criada... ...que estar en el� tune. Lo que puede hacer... Lo que puede hacer... Lo que podemos hacer... Gracias por ver el video.